Cuando el día se acaba, cuando el sol se oculta Cuando llega la tarde, cuando cae la noche Ahí estás tú Cuando me siento triste, cuando me siento solo Cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo Ahí estás tú Cuando no es la sonrisa la que va con la vida Cuando son las lágrimas, padre, cada día Cuando los proyectos están en el papel Cuando solo hay dolor, cuando nada está bien Cuando la adversidad nos doblega la fe Cuando la enfermedad nos visita la piel Cuando ya nuestras fuerzas van a desvanecer Cuando ya el corazón quiere desfallecer Dile Ahí estás tú Canto con gozo, mi alma se eleva y te alaba Tú eres bendito por siempre, mi Cristo Tu gloria proclama nuestras alabanzas Recibe esta ofrenda que sale del alma Día a día yo vivo buscando tu rostro Y año tras año has sido mi socorro Tú eres mi ayuda, tú eres mi guía La luz que ilumina toda el alma mía Tú eres mi Dios, eres mi salvación Mi fuente de vida, de paz, de amor Mi escudo, mi roca y mi protector Mi amado, mi amigo, mi padre, mi Dios Dile tú eres todo Tú eres todo Jesús Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo Jesús Tú eres todo Tú eres todo Jesús Tú eres todo Tú eres todo Tú eres todo